El encanto y la alegría de nuestra música folclórica, tremendo homenaje a los nativos de Cajamarca Y con la auténtica generación MC, vamos Fernando Cabanillas, y para todo el Perú Enamorado yo estoy, yo no lo puedo creer Me gustan sus ojos, me gustan sus labios, su linda figura, me gusta a mi Me gustan sus ojos, me gustan sus labios, su linda figura, me gusta a mi Enamorado yo estoy, pensando en ella yo estoy Mi padre, mi madre me dice que tú no eres para mi Mi padre, mi madre me dice que tú no eres para mi Que lindo es el amor cuando se ama de verdad Que lindo es el amor cuando se ama de verdad Te quiero, te quiero, me dices, nadie nos separará Te quiero, te quiero, me dices, nadie nos separará Que bonito es el amor cuando se ama de verdad Los dos hijos disfrutamos de nuestra felicidad Que bonito es el amor cuando se ama de verdad Los dos hijos disfrutamos de nuestra felicidad Enamorado yo estoy de ti Linda taja marquinita Linda taja marquinita Por tus ojitos, por tu boquita, como muñequita Mucho te quiero con toda mi alma, linda paisanita Dueña de mi vida Vivo pensando yo solo en ti Ay, sin ti no viviría Vivo pensando yo solo en ti Ay, sin ti no viviría Cuando me miras disimulada Cuando me miras disimulada, muy enamorada También te miro, luego suspiro en forma apasionada De forma apasionada Así, así me gusta a mí También, también me gusta a ti Estos abrazos son para ti Y tus labios son para mí Así, así me gusta a mí También, también me gusta a ti Estos abrazos son para ti Y tus labios son para mí Así, así me gusta a mí También, también me gusta a ti Estos abrazos son para ti Y tus labios son para mí Así, así me gusta a mí También, también me gusta a ti Estos abrazos son para ti Y tus labios son para mí Música Música Qué bonitos ojos tienes Qué bonitos ojos tienes Ójitos de Capulín Ójitos de Capulín Y esos labios rosaditos Y esos labios rosaditos Me pertenecen a mí Me pertenecen a mí Música Tú me pides matrimonio Tú me pides matrimonio Vesida toda de blanco Vesida toda de blanco Vesida toda de blanco Con mucho gusto te acepto Con mucho gusto te acepto Tan solo porque yo te amo Tan solo porque yo te amo Música Que viva siempre la vida También que viva nuestro amor Viva mi prenda querida La dueña de mi corazón Que viva siempre la vida También que viva nuestro amor Viva mi prenda querida La dueña de mi corazón Música Que viva siempre la vida También que viva nuestro amor Viva mi prenda querida La dueña de mi corazón Que viva siempre la vida También que viva nuestro amor Viva mi prenda querida La dueña de mi corazón Música 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 Música